Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a Ori and the Will of the Wisps Aquí lo habíamos dejado en esta zona central con vistas al molino, al antiguo molino con Ofer por ahí abajo y por aquí por la derecha si no recuerdo mal, es por donde vamos a ir camino a la zona de de Quolok, creo si no, si porque por aquí no tal si si, entiendo que es por aquí y nada, aquí tenemos al pequeñísimo y super mono Ori, aquí haciendo equilibrios y ahí arriba a la izquierda, veis esa cosa sea lo que sea, que no llegué ayer a poder activarla, entiendo que hoy tampoco va a ser el caso, porque está muy lejos y no sé que es, pero no tiene buena pinta así que nada, mil millones de gracias por pasaros gente, ostras que bien, que bien empezamos hoy y bueno, como veis, se me ha olvidado saltar exacto, y así mejor vámonos por aquí, y al lío que muchas gracias por pasaros por aquí un día más a las aventurillas en Niwe, Niwe era Nivel era nuestro bosque original Niwe es este sitio, vale vale, ahí entre las espinas hay una plataforma para saltar pero no la voy a intentar pisar porque creo que un doble salto llego ¿no? a ver vale, sí a ver tú Moscardoncio uy, aquí, cubierto estoy no, espera, atravieses las ah, no me ve en serio ostras, no me ve me puedo ocultar un poquito y todo ah, vale, se hace daño cuando se estrella contra las contra las espinas también vale vale, agua mala pasando esto me da energía o sea que yo hago así y ahora hago así y me lo han dado de energía maravilloso eso que hay ahí es un no, simplemente es para darme energía, ¿verdad? esa orbe, esa cosa azul que hay ahí ah y vale, no creí mal creí que podía jugármela pero ¿pa' qué? vámonos uh, ¿qué pasa? oh, moquis hola los moquis vimos donde cayó la buhita cerca del hogar que dejamos atrás bosque del silencio bosque de miedo vale, sabéis dónde está wow, vale espera, vamos a poder jugar con ella porque tiene toda la pinta oh, pobrecilla, tío yo caí en mal sitio pero ella vale, al menos tienes la pluma ¿puedo jugar con Moku? no, vale digo, por un momento igual podíamos Kholok es amable Kholok puede ayudar a lo mejor está con Kholok tal Kholok la encontró o algo así gracias moquis por crearme un puente pues sí ok, muchas gracias porque parece esa mega roca parecía la boca de algo no sé no sé los moquis estos porque todas las ruinas que estamos encontrando por aquí por Niwen eran de los de los moquis de antaño de antiguos o no tiene que ver era otra cosa como el molino construcción humana vamos, no sé vale pues vamos a ver qué es el tal Kholok que parece buena gente y a ver si Ku cayó por allí pues hubo un momento que os juro que pensé que iba a poder manejar tal vale, esto es la boca de algo tío ok no, no le veis la cara y el ojo y va a ser la boca de una ballena vale, tú eres ah, tú eres Tok en serio no te recordaba así ¿no? o sea, lo recordaba como con el plumaje muchísimo más blanco ¿no? la mirada del gran Kholok solo admite a los dignos vale, Kholok es la boca esta que tengo aquí o eso dice la leyenda aunque este no es Kholok es solo una estatua ¿no? ahora que lo pienso tampoco tiene ojos ¿cómo se supone que mira? leyendas va vale un ojo tiene vale lo que para nosotros en nivel es el árbol de los espíritus o el árbol espiritual aquí era un sauce vale cuando la luz abandonó el sauce espiritual y la podredumbre todo ese liquidillo morado que está pillando a todas las criaturas comenzó a extenderse él estuvo vigilando o sea que él se encargó de bueno cuidarles un poco vale Kholok es entonces super colega nuestro vale gracias Tok vale ahora con la luz igual le veo mejor el plumaje que no como lo veía antes ok vale la palanca abrirá la bocota esta supongo o no o vacías el algo que decirme si se te ve un pelín hasta las narices de la vida Tok vale duda no perdón duda vale nada no hay nada que dudar porque arriba no se puede vale y el agua veis que ha desaparecido totalmente de esta zona vamos a ponernos delante de él o bajar por aquí vale esto es lo que se lanza y explota verdad o no lo de arriba digo vaya tú estoy fijándome lo de arriba no moleste por favor si vale se deja caer vale no me da tiempo a pasarlo corriendo pero se deja caer y te destroza vivo ok por aquí a dormir vale por aquí podemos bajar y aquí tenemos algo nuevo vale nueva habilidad arco espiritual uff es verdad mantén pulsado tatatai para disparar esta si que la recuerdo vagamente pero estamos en el problema que yo os decía o sea si le pongo esto claro esto sirve para dispararle entiendo al ojo a a a a a a a a vale disparas suave y disparas a toda leche por ejemplo amigo vale pensé que era simplemente para conseguir energía y no es un activador para que esto ah vale y apunta automáticamente o sea si veis cuando marcas esto y apunta directamente para allá exacto pedía gritos que hubiera algo vale pues es que claro la de curarme para mí es bastante importante a ver obviamente esta tiene que ser esta voy a llevar esta y dejaremos esta para enemigos bueno iremos cambiando y tal no lo sé usa energía espiritual claro realmente esta sería solo para caminos ah vale y esta no usa yo pensé que esta usaba no usa energía espiritual anda esta no usa energía espiritual un segundo a ver ah vale no no es un ok es como un golpe super fuerte no entonces no es la que yo pensaba ostras claro lo que pasa que claro esto probablemente si me sirva para romper los sitios vale por defecto vamos a llevar esta puesta vale 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 que recuerdo os acordáis bueno los sitios que hemos visto que se pueden destruir aparte de con el enemigo claro probablemente con el martillísimo ese que tengo ahora se pudiera también pero vale arriba claro ahora contigo si podría activar lo que sea que haya aquí perdón ah no puedo desde aquí o que vale si si puedo desde aquí claro y es para vale vale ya te entiendo ya te entiendo ya te entiendo si señor llego ah vale soy idiota y ahí a la izquierda vale iba a decir eso será lo que se active si y pensé que vale pensé que a lo mejor apuntaba directamente al enemigo pero no no la cosa no va tan guay vale estás quiero ver vale vale esto es saltar y darle al a ver gema iris esta curiosa gema con forma de ojo encajaría perfectamente ah vale en la cuenca de una estatua ok ya sabemos como activar a la entrada aqualock vale 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 nada por aquí vamos a ver que hay saltando aquí arriba vale puedo directamente con el salto no me voy a matar me voy a matar vale lo conseguiré tengo que pillarle el truquillo a esto todavía pero lo conseguiré ves es que ah o sea apunta automáticamente pero tienes que estar más o menos en el rango y hay veces que no que no pero vale 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 también es verdad que algunas claro yo pensaba que esto iba por tiempo pero no no algunas son de que das el interruptor y queda abierto permanentemente gema iris esta curiosa gema con forma de ojo encajaría perfectamente en la cuenca vale había más de un ojo yo pensaba que solo había uno pero vale tenemos dos estamos ¿no? en principio estamos estamos podemos ir a ver el ojo perfecto vámonos voy a hacer así voy a hacer así y nos largamos por aquí ah vale es que se ven los dos ojos vale vale es que el de la izquierda no lo había visto ok es medio casi ballena tortuga no sé una cosa un poco extraña pero ábrete sésamo ok al lío entiendo que ahora vamos a entrar en la zona hondonada de quollock exacto en su nueva zona hombre oye tú no sé si tú eres quollock pero me recuerdas a ay cómo se llamaba el de el mago negro de final fantasy tú final fantasy 9 no me acuerdo tío bueno hola vale pues no no eres quollock eres twillen hola twillen el que hablan tus clientes eres otra tienda a lo mejor tú vendes magia o bueno más o menos muchas curiosidades culebrean o va a haber una no me fastidies va a haber una estoy viendo que van a tocar todos los palos va a haber una serpiente o algo también ah tú vendes fragmentos ver mejoras ver fragmentos ver mejoras ver mejoras de los fragmentos que ya tengo claro soy idiota hombre los precios al menos de las mejoras tampoco son muérete podríamos comprar alguno eh resist bueno vale resistencia va a caer pero vamos fijo tú no te quiero para nada y tú también te quiero para algo cuánto sería esto 5 6 7 podríamos pillar estos dos pero como no todos los fragmentos se encuentran sino que algunos se compran conoces al viajero emplumado a Tok si todavía no es cliente los templos antiguos los santuarios a lo mejor tú entras a saquearlos puede ser por eso tiene algunos fragmentos y los vas vendiendo y Tok no está muy de acuerdo si vale o sea que básicamente eres un saqueador de ruinas de tumbas un Indiana Jones de la vida vale te buscaré cuando la abras un lugar menos húmedo a lo mejor le vemos aquí la primera vez y luego ya hay que ir a buscarle a un bueno vimos una zona desértica en el mapa general así que igual se va ahí vale te gustaría tal otra vez comprar quiero ver cuáles tienes nuevos y a estos entiendo que solo se les pueden comprar a él supongo obtienes una célula de energía adicional una de vida adicional infliges daño adicional a los que vuelan 10% de probabilidad de infligir un 50% de daño adicional bueno este si lo mejora supongo que sí que puede estar guay oh 2200 cuesta el último la leche reduce los costes de energía un 50% y aumenta el daño recibido un 100% lo compraría por coleccionismo pero no para usarlo no creo bueno no sé llega un cierto momento a lo mejor según que que configuración lleve a lo mejor está muy bien intercambia máxima vida y energía vale por si tienes mucha vida y poca vale sí ok y este el triple salto salta dos veces en el aire antes de aterrizar 2200 casi nada vale por ahora comprar nuevo no voy a comprar voy a gastarme el dinero en refinar los que tengo que es básicamente en este solo hay una mejor a ver solo hay una vale no iba a decir solo hay una mejora que le puedas meter no le puedes meter más mejoras vale bueno pues por ahora me quedo con ese mejorado y bueno en principio claro este no se puede mejorar más porque ya los atraes desde muy muy lejos vale ese mejorado a tope oh pues no me veo farmeando orbes de luz pero igual aunque bueno con las vueltas que me voy a pegar por ahí creo que casi automáticamente voy a farmear ya pues Twiland encantadísimo de conocerte podemos seguir no puedo llegar ostras espera tú me puedo subir sí sí me puedo subir encima tuyo si me doy prisa ah vale me tengo que dar mucha prisa porque no soy capaz ahora sí vale por ahí no hay nada no se puede subir creo uy espérate vale se ve porque cae el o sea el sitio es que te caen encima entiendo que se ven porque se caen se caen las piedrecitas hombre la babosa baboseante baboseaba mucho en la hondonada a morir vale supongo sí bueno claro ah vale bueno bueno ahora llego espera aquí necesito algo para pasar bueno igual necesito darle a a ese a eso de ahí a ese activador hombre un moqui hola eres un espíritu verdad he visto tu fantasma como no es verdad hay un sitio donde los fantasmas espíritu corren y juegan se referirá a las carreras rollo que corres como contra tu fantasma será eso lo que quiere decir no lo sé o a qué te refieres o que hay un sitio bueno a ver este lugar entero no tiene espíritus así que quizá hay un lugar donde están todos los fantasmas de los espíritus una vez intenté echarles una carrera pero eran más rápidos que yo nuevo rumor pruebas espirituales sí sí sé dónde bueno vale no esa no sé dónde es pero ok eh bueno ya veremos si la encontramos o no por ahora vamos a explorar sin más au desde aquí colgado no puedo no vale colgado no puedo esto se balancea o qué un poquito colgado no puedo disparar con la disparar la flecha hace bajar el agua vale se rompe o algo no parece es que por ejemplo aquí tengo la duda y es un rollo tener que hacer esto pero quiero probar no ¿verdad? no parece supongo que lo haré muy a menudo este cambio más o menos rápido digo yo vale un momento hay un pozo hay un moqui tuilen ok para abajo ostras que no había visto los colmillos no llegamos no llegamos ¿verdad? no con un doble salto no llego no por mucho que me apetezca va a ser que no no sé que he hecho me ha abierto algo a la derecha puede ser no sé que ha activado esa o sea hay interruptores estos de quita y pon a ver un segundo que tiene un par de posiciones vale en principio quédate ahí y de todas maneras ah no puedo ostras pensé que podía vale no ay casi pero no no sé que ha sido lo que ha activado la verdad ahí lo he hecho mal esto ¿verdad? sí lo he hecho al revés porque el interruptor ese habrá abierto la puerta simplemente de tal no sé o ya veremos vamos a echar un vistazo a ver que hay por aquí primero me da mal rollo esa plataforma bueno y me das mal rollo tú tengo que mirar también creo que sí ¿no? que cuanto más tiempo dejes cargada la flecha más daño hace supongo a estos bichecos a ver esta plataforma me da mal rollo igual no tendría por qué darme mal rollo bueno cuando me pongo encima la calavera aquella o lo que sea ah vale simplemente es presión vale vale pues entonces el mal rollo estaba totalmente injustificado ok vale a ver esto para qué me vale no vale igual no eh igual el que tengas el tiempo que tengas apretado o tal da lo mismo llegas a darle a ese vale así lo que hacemos es que caiga eso que es lo que me va a servir para la presión de aquí pasa que yo no hay manera de llegar allá arriba ¿no? creo que no vale espérate claro necesito no 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 necesito quitar primero la de la derecha y luego usar la cuesta ok creo que te veo creo que veo lo que quieres hacer esto claro cuando lo suelte caerá tendrá física entiendo o no vale no no perdón vaya socorro vale ok ok tengo que hacerlo un poco más coordinado esto además si la puedes dejar claro la puedo dejar echada como antes y cuando pierda el camino ya en principio ¿no? ella sola bueno incluso claro o incluso subirlo ya desde aquí soy idiota si no si si vale quitamos esa entonces esta se extiende sola y listo bueno la silla y arriba creo que me quedan cosas por ver pero tú que me quedo que me quedo atascado tú tenemos que llamar aquí a la grúa o algo vale decía que aquí arriba eso de ahí se puede romper vale no y ahí arriba no sé si se puede subir pero en principio yo ahora no puedo vale pues nos vamos au au 2 la venganza pero igual me podía acordar de vez en cuando también de que eso gasta energía o sea que el que el arco si gasta energía que yo disparo aquí el arco como con igual demasiada felicidad vale tiene que haber lógicamente cerca de donde tengas que usar el arco energía para poder usarlo eh papapapapam tengo un problema y es que quiero mirar una cosa que me acabo de dejar atrás porque ahí había un interruptor ¿cierto? creo que sí bueno luego darle la vuelta y lo miraré pero sí me he dejado un interruptor atrás mínimo bueno esto quitará el agua y ahora podré volver a mirarlo a ver bueno quitará el agua realmente estamos quitando no solo el agua la podredumbre ¿no? el agua tóxica esta o lo que sea vale dejar que haga esto y ahora sí bajemos vale bloquea eso los ataques de aquí mi colega entiendo que sí bueno ni me veo o sea uy no llego vale sí simplemente quería confirmar que bloqueaba los ataques allí con el salto mío ¿creéis que puedo llegar? vaya ah vale esto no es una jolín pensé que era una roca eso donde poder subir es que no sé o va muy justo o directamente no puedo uh vale no no o soy inútil también es una opción vale el interruptor que me faltaba era en la cabeza esa que hay allá arriba al que no le di antes pero quizá no haría no hacía falta antes ¿no? parece claro con tanta energía gratis pues hombre me mola atacar con esto pero luego habrá que controlarse es un llegado el momento no no tengo que llegar yo por mi cuenta ostras que no me había fijado que apenas se movía eso o sea no llegaba muy lejos no llego no lo sé estoy otra vez igual me da la sensación de que no llego porque vamos por supuesto uff vale no he dicho nada confío muy poco en el salto de Ori y termina siendo un pedazo de salto de la leche no vale esa para qué va a esto de qué me sirve no esta para qué me servía ah bueno igual para no hacer vale vale para no subir como yo subí ahí a la izquierda ok no he dicho nada vale esto está ha salido ahí un salto un poco raro raro un oncio vamos a ir más abajo pero yo sigo por aquí con la duda que no sé si puedo resolverla tú no porque eras para eso tú no porque para nada vale nada no el este de antes pero bueno nada vamos a ir bajando ok luego lo miro mejor no no esto no se rompe bueno entiendo que si hay una cosa que se llama suelo destructible lo que no sea suelo destructible no existirá quiero decir no habrá supongo no lo sé suelos destructibles fantasmas vale quiero mirar antes de seguir bajando si puedo mientras tres para volar bueno cuatro vale esto va a ser para abrir aquí es que no recuerdo cuál era la que no sabía yo para qué valía tú esta no vale no pues recuerdo que había una aquí que no tenía claro para qué había servido y ok no tengo ni idea cuál es vale bueno todo esto supongo que la idea es eso ir buscando el interruptor de color podredumbre moradito vas a caer vale uh pececillo bueno pececillo pirañisima seguramente más que pececillo au muérete gracias hasta luego escribe cuando llegues vale eso que veo ahí vale es lupo de nuevo vale porque el lupo está en todos sitios lo que habíamos dicho lupo está en todas partes para darte el mapita de turno ok pero bueno claro que lupo esté ahí no quiere decir que yo sea capaz de llegar hasta donde está al menos ahora llegaré sí ¿no? desde aquí ¿o no? no desde ahí no quiero subir ahí ¿no? quiero subir por aquí creo vale así me vale ¿esto qué? ¿se puede hacer algo con esto? esquivarlo y ya está entiendo que está ahí puesto para fastidiar vamos au no vale vida máxima aumentada cuanta más mejor por favor otro de estos con el otro que habíamos visto de estos no sabía qué hacer y con este me da a mí que estamos igual no tengo ni idea qué hacer aquí ¿lo llamaba de alguna manera esto? no vale pues ni idea ok claro lo que abría la puerta y tal podré ir o será cuestión de seguir bajando bueno voy a intentar seguir bajando ahora mismo la verdad no recuerdo que había aquí abajo vale moraleja no te tires sin mirar estaría bien no mira otra vez no es el mismo dibujo ¿verdad? es otro dibujo por aquí por aquí sí en vez de ir hacia lupo vamos para abajo no llego ¿no? no tío no llego yo creo que no llego para abajo vaya pasando del bicho por ahí aunque quisiera no llego no tengo claro que tenga que ir por aquí ahora mismo pero bueno tenemos un rompecosas vale y algo de presión un rompecosas y algo que presionar no sé si el rompecosas le necesito pero por ahora vamos a quitarnoslo de en medio para activar el pedestal habíamos hecho algo de esto o sea esto alguna vez ah espera 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 recompensa what las pruebas espirituales ah vale estos son ok o sea eso activa el claro lo quité del mapa o sea no la activé no la estuve siguiendo o sea eso activa comienzo de la prueba espiritual o sea tengo que encontrar un activador de los altares esos como el otro que habíamos visto y luego aparte hay sitios donde hay carreras o igual son siempre allí en ese sitio no sé vale vale ok oído cocina pruebas espirituales serán como entiendo pruebas con distintos poderes no de haz no sé qué cosa con tal poder en tanto tiempo o algo así vale 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 dime que tienes algo con lo que chocarte sí venga prepárate a derrapar colega ahí muy bien podría ponerme el martillo y seguramente en un par de martillazos te tengo pero bueno va qué más da gracias por palmar colega mmm ah pensé que esto podríamos atravesarlo ahora que lo ha roto pero no vale no parece que las puertas estas no todas son con presión sino que también hay con mecanismo sin más para para papam para papapam le he mandado a su casa por arriba que se puede no verdad no parece hombre por supuesto luz desahuce por favor vale he obtenido hombre impulso el dash tú pulsa RB para impulsarte hacia adelante incluso en el aire pues esto claro la vida tú sobre todo con el rompecosas esto es lo que llevo todo el rato esperando a que me llegara uy es un poco vale no sé igual es demasiado rápido hasta para mí el dash este pensaba que sería algo un poco más tal pero ok vale en principio solo podemos hacer uno creo que he llegado el momento podremos hacer más de un dash pero vale esto me ayudará a llegar a según que sitios vale uff vaya viaje mantén pulsado vale sí ok vale esto que se cae todo tiene pinta de que se cae todo claro el problema aquí es que yo quiero ver vale cierto si no hay secreto lo que hay es un buen aplastamiento de Ori que es lo que entiendo que es aquí pero claro la única manera de salir de dudas de esto es bueno acercándome claro vale claro si subo en el este ninguno va a ser pero bueno que si subes en el lateral que subes en el lateral en principio deberías pero bueno vale entiendo que el de en medio no tiene nada vale pulsa tal después de doble salto para llegar más lejos saltando vale tenemos mucha gente por aquí hola hola vale por aquí algo que se pueda romper no parece vale llegamos si ah vale es que no estaba viendo perdón no estaba viendo esto el flechazo me molaría que lo hiciera caer pero no lo hace no no llego supongo que lo que quieres que haga es puedo no estoy pensando como porque ahí como puedo ir hacia la derecha uy vale espérate que ya me estoy yo empezando a querer ir más rápido de lo que pueda o sea si me dejo caer desde aquí no tengo otro salto o sea solo tengo uno no tengo doble si salto estoy en lo mismo lo único que hago el dash y o sea saltar y dash a ver salto no vale al revés dash primero y luego salto no creo que así si llego puede ser claro 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 que puedes hacerlo el orden que te de la gana o sea puedes hacer saltos y dash eh intercalados como tú quieras vale eh perdón no era esto era esto en principio esta que hay aquí abajo que cual es que es porque no la he cogido uy que tal colega para acá vale bien es con todo eh vale es más abajo ¿no? vale es abajo del todo porque no he cogido esa quiero quiero mirarlo a ver vale es justo aquí es justo debajo de las porque aquí aquí no se podía romper esto es justo debajo de los estos que se caen tú podrás ¿qué podré hacer? ah vale que hay un hueco ahí ¿no? claro hay un aquí puedo claro puedo dejarme caer claro 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 se veía tú pues porque me mira esta por ejemplo me la ha marcado el mapa si no no la veo ni loco tú ok pues porque me la ha marcado el mapa gracias al mapa tú vale vuelvo donde estaba vale eso tiene pinta de veis lo del techo ¿verdad? no es nada supongo pero tiene como pinta de dos ojos de una serpiente la cabeza de una serpiente bueno estoy donde estaba ¿no? donde sí vale no sé da mal rollito o soy yo que ya veo cosas por todas partes vale estamos aquí dando la vuelta así vale tenemos algo a la izquierda que esto no se puede romper ¿cómo se podrá llegar ahí tú? no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé ando mirando pero no se me ocurre a quitar para empezar enemigos de por aquí vale vale con esto un poquito más tranquilo vale quizá se puede uno apoyar ahí a lo mejor o será por arriba la forma de entrar no lo sé a ver no, no puedo no, no me deja pues no sé voy a mirar a ver pongo que por arriba habrá una manera a lo mejor voy a ver si por arriba veo algo y si no ya me pegaré yo con ello en otro momento hombre me apetecería ya que me ha marcado en el mapa no, o sea lo que no encuentre porque no lo veo vale pero que esté ahí marcado y que no lo pueda coger me está poniendo muy nervioso bueno, ok uy no me vale pensé que me iba a hacer daño pero no, no, no claro por arriba no porque solo hay espinas no hay manera de bueno, ahí bueno, a ver espérate vale, aquí tengo que yo que sé vale, hacer así como con mucha alegría vale, este lo tengo pero ese de abajo me está matando así que darme un segundo quiero mirar a ver cómo conseguir eso daré la vuelta y volveré a ver si realmente si puedo romper a lo mejor con el martillo o tal no sé aquí sería ah, vale es que era oh, en serio tío oh, que rabia vale, no era golpeando sino que aquí hay un mini bordillo y claro, es pegando un salto que tonto soy tú vale vale, vale, ok bueno vale, era una chorrada pero al menos ya me la quito de en medio ok bueno, a ver también todas estas tonterías valen para esto para aunque yo no quiera pues voy farmeando o sea, no me quedo a farmear pero voy farmeando orbes para cuando quiera comprar cosas y tal así que perfecto vale esto visto entonces vale, si voy un momento aquí final de la prueba ah, es como el vale, vale, vale no es que te lleve a ningún sitio diferente no, no esto marca el final y esto el inicio de la carrera y es hacer este recorrido supongo luchando contra un fantasma de espíritu o contra el reloj o tal vale, vale, vale ok bueno, nada vamos 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 a ir subiendo ahora que tenemos nuevos poderes claro, y será una manera de pegar o sea de hacerte más con el con el dash ¿no? hacer una carrera oye, ¿puedo hacer? no, vale digo, ¿puedo hacer el salto lateral este chungo? no lo que pasa es que cuando cuando se coge de ese de la barra así hace la piruetilla esa pero mola, mola claro, el tema va a ser hacer la carrerita entiendo que con los enemigos ¿no? bueno, ya ahora lo veremos porque lógicamente creo que hoy antes de terminar voy a intentar no, no no te largues no te largues te necesito puntitos gracias vale, y ahora ahora por cierto si podemos llegar a Lupo claro ¿no? sé ¿qué pasa Lupo? como tú por aquí hola bienvenido a la ondonada de Kualok aquí estamos en el reino del gran Kualok guardián de la ciénaga gracias a sus cuidados la situación de esta zona apenas ha cambiado desde que comenzó la podredumbre ah, es un sapo vale claro, el gran sapo a cambio de 100 a ver sí porque sí porque lo voy a comprar todo en fin o intentarlo al menos a ver cuánto hay de ciénaga que no conocemos de ondonada mejor dicho vale, un montón ok pues yo creo que hoy bueno, vamos a hacer la carrera y igual algo más ¿no? bueno, me dices algo más a todo esto claro algunas cosas han cambiado ni siquiera el gran Kualok puede detener a la podredumbre por completo mira los zarzales por ejemplo antes no había tantos ni esquitos ah, esquitos son los mosquitos estos que me atacan vale ni babosas escupeácido ah, los odio a todos ahora que lo pienso hay muchas cosas que han cambiado incluso aquí notarás que el agua aquí en la ondonada de Kualok es bastante más fresca que en ningún otro lugar es porque Kualok sabe cómo ocuparse de los manantiales y las plantas para mantener la podredumbre a raya y cómo inspirar a los Moki para que ayuden organizar a esa gentecilla peluda eso sí que tiene mérito me pregunto si se les dará bien la cartografía ¿qué? ¿quieres hacerte una legión de Mokis que vayan por ahí descubriendo descubriendo mapa para ti? vale nos vamos la verdad es que es ver a Lupo y me viene a la mente no tiene nada que ver y las comparaciones son odiosas la cancioncita del cartógrafo de Hollow Knight ¿no? la de Top bueno el tanareo ese que hacía él que no me acuerdo de su nombre pero el tanareo que hacía que era una manera de saber dónde estaba y eso bueno a ver vosotros esquitos que me ha dicho Lupo que os llamáis esquitos creo pues esquitos no sé pero esquito dais un poquito la verdad vale la bueno bueno a eso creéis que me la puedo jugar en plan a ver tú pesado por favor te puedes morir un poco gracias es que no se ve no llego no llego aunque quiera ir rápido no voy a llegar así que nada esperaremos a poder bucear quiero probarlo de la carrera porque ahora puedo ¿no? arriba hombre ven para aquí cómete esta pared me dicen que está súper riquísima hoy me he volado cuando se matan ellos solos vale entonces ahora para realizar una prueba espiritual recompensa un montón de orbes de luz creo vale y esto ¿cómo va? vale me dice el recorrido que claro estaría bien acordarse eh buf buf vale creo que no me acuerdo pero vale ok entiendo que lo haré varias veces y ya está a ver y lucho contra el tiempo contra mí contra qué vale luchamos contra el tiempo con un tiempo ah vale y un fantasma un fantasma ok no bueno en principio los dases son infinitos ¿no? no no te agarres cuando no quiero no no te agarres no quiero que te agarres vale 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 eh intentar de nuevo vale vale yo creo que con los dases en principio infinitos más o menos puedo conseguirlo lógicamente si esta no creo que lo consiga pero bueno luego ya pegaré yo un corte y aparte se me olvida lo que os estoy diciendo meter dases aquí como si no hubiera un mañana vale aquí es donde yo le vano bien ahí es que no quiero colgarme corre no por 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 nada no no cuánto es el este 25 a ver si salgo bien esta vez 25 18 lo que tengo que conseguir vale vale bueno esta no va a ser a la próxima Hombre, la idea entiendo que es esa, ¿no? Repetir, repetir, como si no hubiera un mañana Mira, por ejemplo, ahora lo acabo de hacer Maravillosamente bien Ay, ahora aquí ya no tan bien Pero bueno, supongo que esta es Vale, iba a decir, esta es facilita No me lío yo solo Pero vale Ok, yo simplemente quiero conseguir mi premio Y ya está, se puede hacer bastante más rápido De lo que lo he hecho yo, vamos Vale, me marca de alguna manera Sí, nada, supongo, estaba mirando a eso Si había alguna manera de ver qué carreras directamente Desde el mapa ya había hecho o no Pero bueno, entiendo que al menos todas tendré Cuando me ponga a hacerlas, tengo que hacerlas hasta conseguirlas Y luego ya me pegaré si quiero yo Hacer mejores tiempos o lo que sea Por mi cuenta, que lo dudo, pero bueno Vale, antes de irnos hoy Miramos esta parte de aquí ¿Tiramos eso de ahí antes de irnos hoy? Yo creo que sí Bueno, ahora voy a toda leche Au O sea, voy sin pensar Voy sin mirar Y no, no, no Malo, malo Uy, va, vaya Claro, claro Que hasta que no te estrelles contra la pared Nada Tú Tú Lídate contra la pared, colega Vale, donde yo quiero mirar Peligro esquitos Uf, espérate Vale, peligro Cuidado No mueras, gracias Vale Vale, es que no tengo mucho tiempo Gente, que me tengo que ir A ver Esquitos de las narices No me pongáis Vale, tú muérete Es por aquí, por la izquierda, ¿no? A ver si ahora con el dash podemos ver esto Y ya lo dejamos aquí, tú ¡Ostras! Vale Oh, va Eh, estupendo Eh, no voy a poder salir de aquí, creo ¿En serio? ¿Tiene que ser por el suelo o qué pasa? O no sé Vale, iba a decirlo No se activan ahora por aquí Eh... Vaya Vaya, hombre Esto Bien Yuppie Ok Eh, vale Puedo utilizarte a ti A ver, si tú me dejas en paz Me dejáis vivir Esquititos Puedo utilizar la roca esta De la que sube Creo Para intentar activar lo de la derecha Me va a matar Vale, por favor Podéis morir Un segundo Vale, no, claro Si me lo ca... Vale, si me quedo sin energía No puedo usarlo Los enemigos al palmar No te dan... Vale, se ha muerto el solo No te dan... Energía, cierto Vale, puedo colgarme Creo que a la izquierda A ver No, ahí arriba Puedo... Ah, no No, no, no Pensé que podía colgarme ahí arriba Vale, ¿cómo le damos a ese interruptor? Buena pregunta Tú, que vas a venir Que lo sé yo Que vas a venir a tocar las narices ¡Oh, oh, oh! Vaya dolor Esquito Eso tiene que doler un poquito ¡Oh, vaya peinada! Vaya Ahora he ido yo He ido yo a besarte ahora Ha sido culpa mía Vale, me puedo quedar ahí quieto ¿Y por qué no he hecho doble salto? Gente Quiero decir... Ah, bueno, claro Porque estoy enganchado Y no hace doble salto Pues sí Más o menos Sorry, amigo Igual un... Pelín... Pelín más a la derecha Puedo pegar doble... Vale, vale Si pego... Creo doble salto Prácticamente me... Como esto Vale, creo que sí Creo que ha funcionado Exactamente, vale Vale, y había que hacerlo tú Que es un... Uh, a ver Has obtenido un nuevo fragmento espiritual Ataca más rápido con el arco Vale, tenemos un hueco, ¿verdad? Sin usar Cierto, pues mira Este sí que lo voy a poner Resistencia, por supuesto Pegajoso Vale Imán también Ok Arco espiritual Disparo un 25% más rápido Vale, teniendo en cuenta Que por ahora Es mi... No Mi extra Aparte de lo de curarme Ok Eh, pues nada Gente, lo dejamos por aquí Después de este mini pequeño Gran atasco Lo dejamos por aquí Que había nada más y nada menos Que un fragmentillo Lo de las carreras Ya os digo Me gustaría Bueno Eso Que te marcara cuáles has hecho 100% Pero bueno Demos por hecho Que siempre que encontremos una La vamos a hacer Ah, vale Claro, en algún momento Habrá algún tipo de viaje rápido Espero Lo digo porque las zonas estas Destructibles Claro, ahora que tengo lo del martillo Deberíamos probarlas Pero bueno Mañana Nos veremos Supongo Que por aquí Igual le compro algo Aunque sea por coleccionismo Aquí a A él O mejor Los que tengo A Twillen Así que igual nos vemos aquí Con Twillen ¿Se llamaba? Creo que sí Como siempre Ni idea Hay que editar esto A ver cómo queda Mil millones de gracias por pasaros Sed buenos Nos vemos por los vídeos